Hola, somos Los Hallitas, estamos aquí presentando nuestro cuarto disco Soy Latinoamérica y bueno, queríamos invitarlos a todos para el día viernes 17 de octubre En Casa de la Cultura, a partir de las 22 horas vamos a estar presentando nuestro nuevo disco Así que están todos invitados para compartir una noche de música, nuevas canciones Y bueno, de parte de Los Hallitas, de todos los chicos, los integrantes Un saludo para todos ustedes Y muchas gracias por dejarnos este lugar y presentar nuestro disco Muchas gracias Me están huyendo por toda mi vida Sin poder hallar a alguien que cubre mis heridas Siempre he escondido en mis propios miedos, mientras que el amor está guardado allí en tus besos Alcánzame mi amor, ya no me dejes escapar Alcánzame mi amor, que mi corazón no quiere esperar Alcánzame mi amor, ya no me dejes escapar Alcánzame mi amor, que mi corazón no quiere esperar Alcánzame mi amor, que mi corazón no quiere esperar Alcánzame mi amor, que mi corazón no quiere esperar Alcánzame mi amor, que mi corazón no quiere esperar Alcánzame mi amor, que mi corazón no quiere esperar Alcánzame mi amor, que mi corazón no quiere esperar Alcánzame mi amor, que mi corazón no quiere esperar Alcánzame mi amor, que mi corazón no quiere esperar Alcánzame mi amor, que mi corazón no quiere esperar Alcánzame mi amor, que mi corazón no quiere esperar Alcánzame mi amor, que mi corazón no quiere esperar Gracias.